Hola, gente bonita. A ver, Mariana, tenemos la maranta. Háblanos un poquito de ella y qué vamos a hacer hoy. Bueno, específicamente esta es una maranta leuconera corchoveana, querchoveana. Sí, maranta leuconera querchoveana. Maranta leuconera, básicamente. Bueno, esta planta a mí me parece que es muy, pero que muy bonita. Tiene un color verde esmeralda bastante intenso. Y tiene esos punticos tan bonitos. Sí, son como de color chocolate. Es muy, pero que muy linda. Esta ya tiene como unas tres semanas de que la compramos, tal cual, así como la ven, como una mini planta. Bueno, tal vez no, porque esta hojita la ha sacado nueva. Esta hojita, de hecho, tan grande como ven, ha salido desde que la compramos. Sí. Ibas diciendo que abajo. Abajo en la cajita de descripción les dejo el link de donde la compramos con un descuento. Y si ustedes compran por ahí, nosotros también tenemos para comprar matitas extras y traerles más contenido. Pero el caso es que cuando la recibimos, aparte de que a nosotros nos gusta poner las plantas un poco en cuarentena, decidimos que no era momento aún de trasplantarla porque esta hoja no le había salido, sino que venía así parada, enrolladita, a punto de abrirse. Entonces no queríamos estresar la planta sin necesidad. Le dimos tiempo de que abriera. Ya tiene algunos días así. Está súper linda, súper contenta. Y de hecho ya necesita un riego. Entonces ahora sí que es el momento de trasplantarla. Asomar levemente las raíces por la parte de abajo, lo que también nos indica, ya es buen momento de trasplantarla. Entonces, una maceta un poquito más grande de donde está, sustrato universal y perlita para ayudarle a mejorar el drenaje. Pero una pregunta antes de eso, Mariana, no te me adelantes, por favor. La pregunta típica, acabas de decirme que necesita riego. Para la persona normal e ignorante, ¿cómo sabes que necesita ya riego? Bueno, siempre lo más importante es revisar el sustrato para ver cómo está. Esta es una planta que le gusta siempre estar húmeda. ¿Qué significa esto? No encharcarla, porque encharcarla eso le puede podrir las raíces. Entonces no es como que, ay, se secó un poquito, la voy a regar. Y a los dos días, se secó un poquito, la voy a regar. No, es más que todo verificar los niveles de humedad, porque esta es una planta que, si no me equivoco, es original de Brasil. Entonces te imaginarás que un bosquecito así, clima caliente, tropical, húmedo, entonces es el ambiente al que está acostumbrado. A lo mejor si ustedes viven en una ciudad que el clima es húmedo, va a estar súper bien. O si está en un ambiente más seco, puede que necesiten poner un humidificador o irla roceando así con un poquito de agua. Bueno, yo tengo un último tip, ya que tú no lo mencionaste. ¿Cuál? Este es el gran secreto. Cuando llega la mini plantica, obviamente es difícil porque tú no puedes estar metiendo el dedo, no puedes estar tocando el sustrato tan fácilmente. Entonces, una forma muy sencilla es por el peso. O sea, a medida que se seca, esto está ligerito y se nota que está bastante seco. En lo posible, esta planta no permite que el sustrato se seque por completo, porque eso puede hacer que las hojas lo sufran y se sequen un poco. Entonces, ya cuando vea que está a punto de secar, de necesidad, regarla. Y de nuevo, si ven que no está así como recién regada, estar pendiente. Entonces, no hacerle un riego completo, pero un poquito de agua para mantenerle la humedad o esparcirle con el rociador y va a estar súper contenta. Y una cosita muy importante que no me has preguntado es el agua, pero relacionado, bueno, no es relacionado. Tan importante como el agua es la cantidad de luz. Ah, claro. ¿Cómo es la cantidad de luz? ¿Luz brillante? ¿Luz sombra? Le gusta la luz, pero también es muy tolerante a la sombra. Aquí lo importante es que no la dejen en luz brillante ni la pongan afuera, porque se le van a quemar las hojas y no se va a recuperar, se va a morir. Vale. Entonces, eso es muy importante. Lo último que me gusta que dijiste es simplemente sustrato universal y perlita. Porque hay videos y hay cantidad de gente que agarra y te va poniendo complejidad y complejidad y complejidad en el sustrato, como si eso fuera a ser que fuera mejor y que uno lo ve y piensa como que, ay no, necesito hacer todo esto. Y es como que, ay, pero ¿de dónde voy a sacar los cabellos de una virgen maya? No, o sea, perlita, sustrato universal y listo. Y ya la matica va a ser feliz, no necesitan ni meterle carbón activo, ni corteza de arce, ni cantidad de cosas. Simplemente un sustrato simple y la matica va a prosperar y va a ser feliz. Y por si acaso, para quienes sean así súper principiantes, la perlita básicamente lo que ayuda es a mejorar el drenaje. Entonces esto va a permitir que el agua baje mucho más fácilmente y que las raíces no se pudieran. En general es recomendable, yo diría que para la inmensa mayoría de las plantas y es algo que es súper económico y rinde un montón. Sí, es súper económico, rinde un montón, estoy de acuerdo. La recomendación, perlita, pero no se inhiban de decir no puedo tener matas porque no tengo perlita. Perlita, la verdad es que nosotros tenemos bastantes matas que están bien bonitas y nunca le pusimos perlita. Así que no es obligatorio, pero es recomendable. Basta de chácharas y manos a la hora. Ay, ya va, ya va, porque no quiero que mi matica lo sufra si le cae. Ah, muy importante. No sé por qué estoy mirando para allá. Ajá, muy importante. Muy importante es que la maceta tenga agujeros para poder drenar. Muy, muy, muy importante porque si no se les va a encharcar. Entonces si están utilizando una maceta como esta que no es particularmente bonita, lo que pueden hacer es que utilizan otra como para decorar. Entonces vamos a decir que esta es la maceta así bonita, la ponen hacia adentro y ya está. Se aseguran de que este tenga el drenaje y la otra que sea tan decorativa como ustedes quieran. ¿Esto no tenías la maceta naranja bonita? Sí, después se las mostramos. Vale. Pero entonces, a lo que íbamos. Sustrato y perlita. Una parte de sustrato y un tercio. Debe ser la perlita. Esto no es 50-50. Más o menos, sí. Esto es más sustrato que perlita. Yo diría que alrededor de un tercio. Entonces, con mucho cuidado, siempre en lo posible tratar de no tocar mucho las hojas, no estresarlas. Esta es medio delicadita las raíces, ¿no? Esta es el tipo de mata que vale la pena no forungarle mucho las raíces. No tanto. Mira. Pero, como pueden ver aquí, es una planta que realmente ya necesitaba el trasplante. Entonces, se sabe que es una planta con raíces sana porque se le ve como que pelito, como unas pelusitas y aparte de eso tienen color blanquito. Cuando ya están más bien más tirando marrón es que suelen estar encharcadas o quizás a punto de pudrirse. Un truco. Si tienen una maceta más o menos del mismo tamaño de donde venía la planta, la pueden poner en el centro e ir echando la tierra en los alrededores. O más fácil aún. Simplemente llénalo y haces el huequito para donde la vas a meter. Bueno, pero. Así fue como yo trasplante la pasada y está muy bonita. No, no, por la pena, por la pena. Pero llénale con valor. Aquí, aquí, aquí. Tranquilo, relajado. ¿Qué haces, hombre? ¿Qué haces? Ahora ya. Le haces presión y ahora ya lo puedes meter. Te lo perdono porque fue mejor de lo que pensé. ¿Por qué se le llama, se le conoce como planta del rezo? Ah, cierto. Eso no se los había comentado. En inglés sería prayer plant. Porque esta es una planta que tiene una particularidad que es muy bonita. Yo diría que deberíamos hacer un tie-lapse en algún momento para mostrarlo. Vamos a hacerlo, sí. Y es que las hojas se van moviendo un poco en función de la luz. Un poco bastante. Sí, uno no necesariamente lo ve cuando se mueve, pero si ves un tie-lapse es muy notable de que pasa de estar con las hojas más caídas a más levantadas. Entonces, ¿qué sucede? Por lo menos ahora está con las hojas más caídas porque tenemos bastante luz. Y también por la cantidad de agua que ya requiere su riego. Pero a medida que está más oscuro o va oscureciendo, básicamente las hojas se van poniendo más así como que hacia arriba, como si estuviera rezando. Y algo muy curioso es que esto lo hace también como que para ayudarse con los riegos. Porque en su hábitat natural, cuando está un poco más oscuro, también suele ser que va a llover. Entonces, al poner las hojas así como que abiertas, permite que si llueve, el agua caiga dentro de las hojas para llegar más fácilmente a las raíces y poder tener un riego más adecuado. Ok, puedes echar agua. Un riego abundante pero sin echar car. Algo que se me olvidaba decirles es que este tipo de plantas no suele ser realmente trepadora. Necesita que la ayudemos y la queremos para eso. En su hábitat natural crece más bien como que entre colgante y cubrezuelos. Desparramada, en medio desparramada, ¿no? Desparramada, sí. O sea, crece un poquito para arriba y luego... Exactamente, exactamente. Entonces, yo recomendaría que no la traten de poner en un moss pole porque realmente no es como crece de forma natural y no va a prosperar tan fácilmente. Y algo con lo que yo hablo por lo que ya he leído, esto no lo he experimentado y yo cruzo los dedos porque sé así, es que en teoría es una planta que no tiende a sufrir de plagas. Ah, ¿sí? Sí. Entonces, entre que, bueno, no requiere así los super riegos sino simplemente mantener un nivel de humedad, tampoco tiene grandes requerimientos de luz, las plagas, etc. Yo me atrevería a decir que esta es una planta para principiantes. ¿Sí? Yo diría que sí. Bueno, vamos a ver si se nos muere. No, me ocupo yo de mi matica afuera. Nosotros lo que vamos a hacer en función de lo que les había dicho antes de tener una maceta que sea como que un poco más bonita y ponerle perlita abajo para ayudar a la humedad es que esta va a ser nuestra maceta decorativa y la vamos a cubrir por abajo con perlita. Esto simplemente que no lleguen hasta las raíces a ayudar con la humedad. Entre riego y riego yo lo que voy haciendo es que en la perlita sí que le voy poniendo agua, no hay ningún problema porque no es como que va a oler feo, se va a podrir ni nada y esto va a ayudar a mantener mejor los niveles de humedad. ¿Y eso fue todo? Esto fue la maranta que... Maranta leuconera kerchoveana. Una matica realmente muy muy bonita. Estamos contentos de que sea parte de nuestra colección y yo creo que eso es todo, ¿no? Sí, eso es todo. Si tienen alguna duda, un comentario o alguna petición, déjenlo abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima. Pero mientras tanto, disfruten de esta matica. Chaito.